¡Hola! ¡Hola! ¡Miren con quién estoy! ¡Hola! ¿Sabes qué? Come bien, buscar bien todo el vino y después, siempre a la noche, limpiar muy bien cutis. Hay que limpiar muy bien. Y limpiar cutis de crema, ¿no? No una vez. Hasta no salir bien de color de maquillaje cero. Y uso un pañuelo de gasa. ¡Muy bien! ¿No? Todavía puedo. ¡Sí!